Hola amigos, soy Sanchan, invitada a la conque de este 2019 que se va a hacer en Querétaro los días 3, 4 y 5 de mayo, van a haber muchas actividades, van a haber concursos cosplays así que espero verlos por allá, estoy muy feliz de estar con ustedes en Querétaro así que no falten, nos vemos en mayo, un beso enorme Conque 2019 ya está aquí Venta de boletos en www.conque.mx Yo voy conque, ¿y tú?